Adelante, ya está aprobado todo, ya se escucha bien, el micrófono es todo tuyo, haz lo que sabes hacer. Ándele. No me voy a saltar las clases, no voy a faltar a la escuela, voy a hacer mis tareas, porque mi anhelo era ser sonidero. Nosotros no debemos de quedar mal con la gente, con el ambiente, y eso es lo que siempre les digo a mi gente, para qué nos estresamos, para qué nos empezamos a pelear entre nosotros, mejor vamos a echarle ganas, el problema ya lo tenemos aquí, y vamos a buscar una solución. Pero siempre decíamos, no, nos vamos a gastar 5 pesos y ganábamos 10, guardábamos 5, y los otros 5 eran para nuestros cabezas. Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo reportaje sonidero, este que los saluda Luis Castillo. Y bueno, pues en esta ocasión nos encontramos en la Álvaro Obregón, en la CDMX. Vamos a conocer a un carnal, a un crack, al buen Cristian, Cristian Mix, y su concepto llamado Alfa Latino. Que bueno, pues vaya que hoy, que aunque el agüita, como ustedes verán, tenemos un look prácticamente saliéndonos de bañar, pero bueno, pues así es el agüita, así es el clima, muy contento de estar con todos ustedes. Así que los invito a que se pongan cómodos, porque vamos a conocer una gran historia. ¡Comenzamos! Bien amigos, pues estamos ya con el buen Cristian, mi carnal. Cristian, ¿cómo estás carnalazo? Pues más que contento, feliz de estar ante las cámaras del reportaje sonidero. Y la intención, pues bueno, es que la gente disfrute, pase un buen momento y quede con un bonito recuerdo. Algo inolvidable por parte del Alfa Latino. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a un poquito de la historia, que la neta, me encanta el lugar. Este lugarcito, como nos contaba el buen Crist, tiene historia, tiene historia de su niñez. ¿Cómo recuerdas tu infancia en esta zona, amigo? Pues mira, antes que otra cosa, aquí en este lugar donde estamos parados es un altar con muchísima tradición. Ajá. Que la cual, gracias a todos los vecinos y a la contribución, siempre se han encargado de darle una buena manutención, un bonito cuidado y tenerlo siempre vigente. Donde año con año, los 11 de diciembre, pues se viene toda la gente a convivir y sobre todo a festejar a la Virgen Morena. Vengo de familia sonidera, vengo de padres bailadores, de gente que disfrutó pues mucho de la música salsa, de la música cumbia, donde se hacían bailes de verdad al estilo retro, pero bailes masivos. Hoy te puedo decir que estoy muy agradecido con la vida y en especial con Dios, porque hoy nos toca venir a nosotros a hacer bailar a la gente, a ponerla a disfrutar y sobre todo en especial, pues qué mejor estar en casa. Sí. Estar en el barrio y creo que para todo sonidero es un gusto, es un honor estar trabajando en casa. Vengo de un padre que le gusta la música, le gusta el baile y en su juventud él siempre como que tuvo esa cosquillita de hacer un sonido, pero pues como todos sabemos la situación económica pues era muy complicada y la verdad para mantener un equipo de audio, una producción en aquellos entonces, no se diga hoy, pues era muy costoso, ¿no? Entonces a través de sus posibilidades tuvimos la oportunidad, digo, yo iba en la secundaria y mi papá me pone un reto y me dice, ¿sabes qué? Que si tú concluyes la secundaria bien, te voy a regalar un equipo de sonido. No manches. Pues yo creo que fue la mejor etapa donde dije, ahora sí, me voy a aplicar, no me voy a saltar las clases, no voy a faltar a la escuela, voy a hacer mis tareas, porque mi anhelo era hacer sonido. Y pues como tú sabes, siempre la mamá es la mamá preocupona, la mamá la que está al pendiente de los hijos y más cuando uno pues no tiene todavía la suficiente madurez, la suficiente edad para adquirir una responsabilidad y sobre todo porque sabemos que el ambiente de la música, de los sonidos es algo complicado. Así es. ¿No? Entonces para la corta edad que nosotros teníamos, ¿no? Pues la mamá nunca estuvo de acuerdo, ella como que siempre fue de la idea de que tú tienes que prepararte para la vida, tienes que buscar ser un profesionista para que te pueda ir bien en la vida, ¿no? Entonces todo fue de la mano, ¿no? Fuimos creciendo, estudiando, preparándonos, pero siempre con el gusto de la música, eso sí nunca lo soltamos. Llega un momento en el cual mi mamá me dice, ¿sabes qué hijo? Te voy a llevar con un sonido para que ese sonido te hable de la realidad de los sonidos y te abra los ojos y para que tú, para que veas que realmente la vida de sonidero es complicada y no es como tú te la imaginas. ¿Y con quién creen que me lleva? Reportaje Sonidero con Luis Castillo. Me lleva con Lucio, con rumba caliente. ¡No manches! Mi mamá conoce a Lucio desde hace muchos años, platicaba con él, Lucio en ese entonces era más joven, ¿no? Y me lleva aquí muy cerquita, a la colonia El Paraíso y llegamos, recuerdo muy bien que Lucio estaba dándole mantenimiento a su audio porque iba a un salón de por aquí cerca y llega y le dice a mi mamá, oye, Lucio, mira, pues yo te quiero pedir un favor, yo quiero que le comentes a mi hijo, pues realmente cómo es la vida de sonidero y la verdad, pues que le diga las cosas porque mi hijo tiene una vida, tiene una idea errónea de que la vida de sonidero es bien pagada, es tranquila, es fiesta, es puro bla, 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 ¿no? Es todo lo mejor. Y Lucio le dice, me empieza a decir, Lucio, no, sí, carnalito, los bailes, mira, no, que está bien chido, la iluminación y la música. Y lejos de desanimarme, pues me motiva más. Y mi mamá oye, espérate, Lucio, es que yo no quería que le dijeras eso, yo quería que le dijeras la verdad, ¿no? Y le dice, mira, vamos a hacer una cosa que no sea algo que yo le diga ni algo que tú le cuentes, que ahí lo viva. Y nos dice Lucio, vámonos. Ahora vas a ver qué es cargar, vas a ver qué es desvelarte, vas a saber qué es estar en un evento donde si te toca tocar hoy en Chalco y mañana te toca en Izmiquilpan o en algún otro estado, pues así te vas desvelado, cansado, sucio en algunas ocasiones, o en la Merced inclusive. Pero para que veas que las cosas, pues no son como uno a veces las piensa. Pues ahí fuimos dos, tres ocasiones, porque repito, pues éramos muy jóvenes, de verdad. Nosotros al lugar donde se presentaba Lucio siempre pusíamos, ¿no? Porque nos gustaba cómo ambientaba las fiestas, nos gustaba cómo ponía la música, cómo prendía su locución, ¿no? Crecer en el ambiente de los sonidos, pues era de, ah, no, pues yo quiero ser como Lucio, yo quiero ser como Pancho, o yo quiero ser como tal sonido, porque siempre uno como sonido siempre tiene una inspiración sobre de alguien, ¿no? Correcto. Y nosotros en particular, pues fue Rumba Caliente. Continuando con todo esto y con esta bonita historia, mi carnal, ¿de dónde nace el nombre de Alfa Latino, amigo? Pues mira, buscando, conociendo, escuchando, viendo, porque nosotros éramos de los que íbamos a la Merced y todavía nos tocó de las personas que íbamos y pedíamos tarjetas, ¿no? Y cuando empezamos, pues obviamente no empieza como Alfa Latino, ¿no? Empieza como X o Y, como sonido Bunker, como sonido... Pero cuando se piensa en el nombre, tomamos la decisión de decir Alfa porque nos gusta ser líder y Alfa es inicio, principio, liderazgo y pensamos en eso. Y Latino porque nos gusta la diversidad de música. Como le decíamos hace un rato, no nada más montamos espectáculos sonideros, sino para todo tipo de eventos, para que la gente se quede satisfecha y no nada más diga, es que ese sonido solamente sabe trabajar en calle o solamente sabe manejar eventos de sonido, no. A donde vayamos, vamos a poner música latina, que es la música que nos representa, que es la música que nos respalda y que es la música que le gusta a la gente y la pone a bailar. ¡Eso! ¡Qué bonito! Y hablando de música, mi Cris, ¿cómo podríamos caracterizar? Digo, obviamente eres profesional, pones lo que la gente te pida, obviamente, pero por ejemplo, gustos personales en música, ¿qué es lo que más te gusta, amigo? Pues mira, a mí en lo particular me gusta la música en general tropical, no te puedo decir que me declino por un gusto, pero al ser de un barrio de gente cumbiandera, déjame decirte que crecimos con ese gusto, con la música cumbia, con la música guaracha. Me gustaría que me platicaras de tu momento más emotivo, tu primer evento como tal, cuando le dijeron, mi Cris, el micrófono es suyo, ¿lo recuerdas, amigo? ¿Y dónde fue? Platícanos. Pues algo muy chusco que a ninguna cámara se lo he contado. Decía yo que a los 10, 12 años yo había decidido, pues quiero ser sonidero, pero no nada más es decir quiero ser sonidero, ¿no? Si no viene esa parte donde dicen ahora que es el siguiente paso a dar y es empezar a juntar tus domingos para que empieces a comprar tus bocinas, tus cajones, tus cables y ta, 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 ¿no? Y pues en ese entonces nosotros no éramos productivos, ¿no? Y pues lo que nos daban para gastar nosotros los guardábamos, ¿no? Y si había una chambita que oye, vente, que ayúdame a cargar, a pintar, a esto, ahí íbamos, pero siempre decíamos no, nos vamos a gastar 5 pesos y ganábamos 10, guardábamos 5 y los otros 5 eran para nuestros cables, eso. Común decir, ¿no? Sí. Y de repente, ¿no? Pues empezamos con un modular, amigo. No manches. Empezamos con un modular de los de antes igual. Ajá. Te ha de haber tocado, eran unas bocinotas, este era un... Cajonzote. Exacto, un rack, ¿no? Donde venía su deck, su tornamesa, pero los amplificadores de ese entonces eran buenos, ¿eh? O sea, movían bocinas y se escuchaban duro, ¿no? Entonces había unos vecinitos de la colonia, ¿no? Que también empezaban con un sonido, pero ellos tenían la fortuna y la dicha de que... Pues eran gente de dinero, ¿no? Y sus papás, pues, les regalaban equipo bueno, ¿no? Entonces de repente sacaban su sonido y nos empezaban a aventar bien directas. Y más cuando nosotros sacábamos el foquito verde y le pintábamos. Porque esos sí éramos bien detallistas, ¿eh? Ay, qué lindo. Así tuviéramos ese mueble, nosotros lo teníamos bien pintado, lo teníamos bien limpio, las bocinas bien limpias, ¿no? O sea, siempre impecable, ¿no? Y un día llega el momento, amigo, en el cual bajan los otros, pues eran más grandes que nosotros. Te digo, yo tenía 12 años, ellos yo creo que tenían como 20 años, ¿no? Y llegan y nos dicen, a ver, cabrón, ustedes dicen que tienen un sonido. ¿Qué onda? Vamos a aventarnos un duelo. ¡A la madre, lo dolié! Entonces hagan de cuenta que por mi mente se reproduce su serving vega, un concert que ya traían ellos, y yo de repente mi realidad, pues mi modular Sony, mis dos bocines, eso sí, mi caja de cables, mi carpeta de discos, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuándo? Pues un viernes, cabrón. Va, órale, ¿no? Pues y todos los chamacos que se juntaban conmigo, sí, tú dale, no manches, no, nosotros te apoyamos, nosotros te vamos a ayudar a cargar y tú échale ganas, tú puedes, demuéstrale. Pues ahí va el Cristian, ¿no? Llega el viernes, a mí yo me comía las uñas de los nervios y de la ansia que yo ya quería estar ahí. Y estos chavos desde las 2, 3 de la tarde ya habían sacado su equipo y estaban con todo, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, ¿no? Pues se acerca la hora. Yo, ya eran las tipo 5 y media, 6 de la tarde, y yo agarro y, chamaco, me siento en la puerta de la casa de mi amigo y le digo, ¿sabes qué, güey? Que la neta no nos vamos a presentar. ¿Qué? Y me dice, ¿por qué, güey? Tuviste miedo, ¿qué onda, güey? Es caer en su juego. No, güey, pero tú puedes, cabrón, pues traes buena música. Volteo a ver otra vez mi equipo y volteo a ver el de ellos y me dice uno de mis amigos, ven, güey, yo conozco un chavo de un sonido. Llegamos con esta persona, pasó esto, pues mi amigo se quiere aventar un duelo con ellos, pero pues esos güeyes ya tienen más audio y pues échanos la mano en pocas palabras, ¿no? Y agarra el del sonido y dice, ¿son con los güeyes de allá arriba? Yo también tengo problemas con ellos, güey. Vamos a hacer una cosa, güey. Te voy a prestar un módulo y la neta les vas a dar con todo, ¿no? Dice, pero espérame, güey, vamos a las victorias colonia vecina de aquí. Vamos a ver a mi compadre de sonidos Iguaray. Y ya llega, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué crees, cabrón? Que a este chavo así, así asado y pues le cantaron un reto, pero pues esos güeyes me caen gordos, compadre. En buena onda, son de su edad, este cabrón, y queremos que la verdad les dé recio. Pues, ¿qué hacemos? No, pues yo le voy a prestar un módulo, tú préstale un micrófono y préstale un procesador de voz y... No, manches. Pues ahí vamos, canijo. Ahí vamos, ¿no? Y ya llegamos y no, pues hasta como palomos, ¿no? Pecho arriba. Y nosotros en ese entonces ni sabíamos tanto, ¿no? Pero ya dábamos órdenes, ¿no? Yo creo que el módulo se va a escuchar bien aquí, póntelo de este lado y tú bájate la luz y... Ok. Y Pedro, ¿no? Y en ese entonces, cuando era un sonideo, en ese entonces, no sé si a ti te tocó, pero llegabas tú con tu DVD, llegabas con tus Dixman, ¿no? Y ahí ponías tu música. Digo, a falta de un reproductor. Sí. De la marca que fuera, pues eso era lo que reproducía la música y eso era lo que te iba a hacer que pusieras a la gente a bailar. Sale, ¿no? Me dice mi amigo Ciguara. Amigo, adelante. Ya está probado todo, ya se escucha bien, el micrófono es todo tuyo, haz lo que sabes hacer. Ándele, güey. Dije, no manches. La verdad, ¿no? Digo, ahora entiendo a toda la gente cuando nos ha tocado trabajar con gente que apenas va iniciando, ¿no? Ese nervio, ese miedo, pero esas ganas de quererlo vivir. Señores, vamos a bailar. Y les pongo la cumbia del Maicao y de repente la gente me responde, y bien, volteo a ver a la gente y no, pues ya bailando dos, no, y los otros enojados, cariño. Porque pusimos a bailar hasta su misma familia, ¿no? Sí, no, güey. Entonces, vimos que fuimos un éxito, pusimos varias canciones, digo, dentro de la que me acuerdo, la primera canción fue esa del Maicao. Vimos que respondieron, después pusimos otras, ¿no? De Claudio Morán, de música cumbia de hace años, ¿no? Y nos responde la gente. Y ya, no, pues se acaba el evento, ya me dicen los chavos que me echaron la mano, ¿sabes qué hora? Se alzate tus cosas, ya. Tan, tan, se acabó. Pero nos vamos con ese, con esa cosquillita. Ya habíamos despertado eso, ya habíamos estado atrás de un micrófono, ya habíamos visto que nos gustaba esto y veníamos emocionados. ¿Qué hicimos? Seguimos juntando. Y ahora ya compramos un turbo, y ahora ya compramos una bucina, y ahora ya. Desgraciadamente, había mucha gente que era malintencionada, ¿no? Porque te vendía a veces cosas inservibles, ¿no? Porque tú no sabes. Hoy en día sigue pasando. O te venden cosas caras. ¿Tú por qué no sabes? Pero decíamos, no importa, yo quiero tener un sonido y así me valga la vida, yo lo quiero tener. Terminamos la secundaria, llego con mi papá y le digo, papá, ahora sí cumple con lo que tú me dijiste, porque yo ya cumplí. Ahí están mis calificaciones. Y me dice, pues ahora ve acá, mijo. Ahí te va. Y me regala mis primeros cuatro turbos. Quisiera unos tenis nuevos, un PlayStation. Eso iba. Y el Cristian quería un sonido. Y se le hizo. Me compró mi procesador de voz, me compró mi mezcladora, me compró una fichera para conectar mis aparatos. Y ya, ahí empezaron a salir los bailecitos. Joven, con poca experiencia, con muchas ganas de estar en el ambiente de los sonidos, ¿no? Pues empezamos a caminar, empezamos a trabajar. Gracias a Dios, estuvimos tocando en diferentes lugares de aquí de la zona aledaña con nuestra producción. Y llegó un momento en el cual, pues entramos dentro del gusto de la gente, ¿no? Pero, pues por la corta edad, digo, la falta de experiencia, pues a veces, ¿no? Te quedas estancado en un solo lugar, ¿no? Viene la otra parte, la parte triste, la parte difícil, porque es cuando dice uno, ahora ya quiero formar una familia, ahora ya quiero adquirir otro tipo de responsabilidades, pero créanme que es muy complicado, digo, para los que son padres, al igual que muchos, ¿no? Mantener una familia, ser padres jóvenes, mantener la vida y mantener un sonido, ¿no? Aquí entra la alianza, ¿no? Entre esposa, madre, y empiezan a decirse alían y dicen, Cristian, se acaba el sonido, dedícate a tu familia y olvídate de eso, y es cuando decimos, híjole, ni hablar, vamos a empezar a deshacernos de nuestro equipo. Fue una etapa muy difícil, fue algo muy doloroso, porque yo sentí que me desprendí de algo que yo no quería, porque era parte de mi pasión, pero siempre las cosas suceden por algo, ¿no? Y yo estaba seguro que la vida tenía algo preparado para nosotros más adelante, pero se necesitaba de paciencia, de esperar un poco, ¿no? Me daba tristeza, amigo, porque mucha gente que nos contrataba y que nos conocía nuestro trabajo, de repente nos encontraba en la calle, ay, no manches, Cristian, qué bueno, me da mucho gusto ver a mi canijo, oye, fíjate que voy a tener el bautizo de mi hija y me gustaría que fueras a tocar, ¿te acuerdas la vez que tocaste en mi cumpleaños? Dice que se puso bueno. ¿Pero qué crees que ya no tengo sonido? No manches, amigo, ¿cómo crees? Ya no lo tengo, espero algún día volverlo a tener. La vida se presentó difícil, muy difícil, de verdad, no me da pena decirlo y quiero compartir ante las cámaras un pedacito de mi vida. Nosotros en un tiempo nos quedamos sin trabajo, agarramos una bolsa de dulces y nos subimos a los camiones a vender, de ahí por mucho tiempo mantuve a mi familia, me mantuve yo, lo digo con gusto y con orgullo porque es un trabajo, un trabajo digno y eso fue lo que por mucho tiempo nos dio de comer. A pesar de que éramos profesionistas, de profesión soy enfermero, amigo, pero pues en ese momento no había oportunidades, no había un buen trabajo y tuvimos que vivir así la vida complicada, una nena chiquita que requería de toda la atención mía, estar al frente de la familia, como lo digo, pero por un lado siempre el amor a la música, siempre el amor al sonido, yo creo que en mis momentos de tranquilidad o de soledad yo me ponía a escuchar música, yo nunca dejé de escuchar música. Llega el 2019, no es cierto, el 2017 y jugando con mi papá Charlie, el rey de la cumbia, al cual te quiero agradecer mucho y le quiero decir que lo quiero mucho, te dije como jugando, viene mi cumpleaños, ¿por qué no me regalas un micrófono y me regalas una consola y me dices, ¿quieres decir, ya pasaron muchos años? ¿Estás loco, güey? Ya olvídate de eso, ya sácatelo de tu mente. Me fui, agarré mi bolsa de dulces y dije, yo lo quiero, yo me, si quiere, se puede. Me fui, seguí trabajando, cubriendo mis gastos, tratando de hacer un poco de ahorro y de repente llega la fecha de mi cumpleaños en el mes de diciembre y llega mi padre y me dice, hijo, discúlpame por lo que te dije, aquí está. lo abrazo, me entrega mi mini consola, me entrega un micrófono, yo creo que el primero que vio y de verdad, después de que le dije gracias y se me escurrieron las lágrimas, agarré, tenía yo mi computadora, me bajé a mi cuarto, conecté mi modular y mi consola, puse mi computadora, conecté mi micrófono y dije, a ver si es cierto que todavía me acuerdo. Me gustaría que le platicaras a la gente actualmente, Alfa Latino, qué le puede ofrecer a la gente en equipo de audio o cuántos equipos de audio podemos ofrecerle. Pues mira, siempre hemos dicho, amigo, que Alfa Latino se adapta a los presupuestos, un ambiente en el cual vamos a hacer partícipes a toda la gente, una buena fiesta, un buen espectáculo de iluminación, un sistema que se va a escuchar bien y estamos listos para ir con cualquier producción que traemos. Tenemos 20 grados, 10 medios, tenemos 9 metros de estructura, tenemos 12 cabezas BIM y mucha, mucha música y muchas ganas de trabajar. En periferia, amplificación, ¿qué traemos, mi Cris? Chrome y traemos el DV Drive, el RAI y el PA2 es el que se está trabajando para, pues ahora sí que darle potencia y darle fidelidad porque sabes que en este bonito ambiente pues tienes que estar a la vanguardia, ¿no? Y si sale algo nuevo, pues órale, lo que la gente quiera con tal de que se escuche, se escuche bien. Música y locución, algo muy importante, en ti veo buena vibra, siempre como que vamos a echarle, a pesar de que te estabas empapando ese rato y andabas cargando la lona ahí, van a ver cómo estaban yendo los pininos con la lona bajo la lluvia y todo eso, andabas, me dirías, no, que ahorita, que miren, que este, que el otro, o sea, eso habla de que a pesar de que a veces las cosas pongan difíciles, porque bien lo dicen en un baile sonidero y sobre todo en la calle no es nada fácil, te vemos con buena vibra y aquí viene mi pregunta ahora, la familia, platícanos un poquito tu esposa, tu novia, no sé, te apoya, ¿qué onda con la familia en ese aspecto, mi Cris? Yo creo que como todo sonidero, ¿no? Cuando quieres a alguien, la familia te apoya, está detrás de ti, ¿no? En todo momento, pero es difícil, es difícil porque a veces te pierdes de muchos momentos con la familia, convives más con tu gente del staff que a veces con tu misma familia, ¿no? Y te pierdes de buenos momentos, ¿no? Somos de la idea que a veces hay que sacrificar una cosa para obtener otra, ¿no? Pero yo en mi caso, yo en mi caso estoy más que apoyado mi familia le gusta el mundo sonidero, en la mayoría de los eventos a donde vamos a tocar siempre van a ver a mi familia, mi mujer, mis padres, en especial, pues que son las gentes que siempre han estado ahí detrás de mí, que se siente hermoso, de verdad, les quiero compartir esto, en el cual, este, yo estoy luego tocando y de repente mis papás se acercan y dicen, oye, vente, vamos a tomarnos una selfie, nos queremos tomar una foto contigo. Y sí, ¿cómo no? Digo, dentro de toda la gente que estás atendiendo, pues también ellos son muy importantes, ¿no? Por supuesto. Entonces, y aparte, pues para el bonito recuerdo, ¿no? La vida es de pruebas, de dificultades, pero cuando las superas te vas haciendo más fuerte, ¿no? Y a veces, por muy difícil que sea la situación, siempre buscamos una solución porque la gente que está al frente es la que debe de buscar una solución así como, así se presenten mil problemas. Nosotros no debemos de quedar mal con la gente, con el ambiente y eso es lo que siempre les digo a mi gente, digo, ¿para qué nos estresamos? ¿Para qué nos empezamos a pelear entre nosotros? Mejor vamos a echarle ganas, el problema ya lo tenemos aquí y vamos a buscar una solución. Entonces, siempre tengo ese positivismo y siempre buscamos y como dices tú, ¿no? Digo, tú lo viviste, no nada más desde, no soy de las personas que digo, ay, es que mi producción que monte, mi producción que cargue, mi producción que componga, que pinte, ¿no? Todos somos importantes y aquí todos hacemos un poquito de todo. Cosas que yo no sabía hacer, llegó alguien, como es el ingeniero Lalo y me dijo, ¿sabes qué? Esto se hace así, no la está regando, perfecto. Como yo les puedo compartir, oigan, yo sugiero que lo hagamos así, 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 asado. Y entre todos opinamos igual, cuando vamos a montar una producción, a ver, chavos, vemos el espacio, yo sugiero que montemos de esta manera, pero ellos tienen otra idea y también todo es bienvenido, porque eso retroalimenta para que las cosas se vean mejor. Y bueno, pues con esa vibra bonita, con esas pinches ganas de salir adelante, que la verdad, no costumo decir muchas groserías, pero contagia, contagia a este canal, a ser positivo, a sacar la garra, a seguir adelante. Y bueno, pues algo más que quieras agregar al video, algo más que le quieras decir a toda tu gente bonita que siempre te está apoyando, mi Cris. Pues antes que todo, muchísimas gracias a todos, nos debemos al público, muchas gracias a todas las organizaciones, a los clubs de baile, toda la gente de la familia Solidera, que ha confiado en nosotros, que nos ha permitido estar en sus bailes, aparecer en sus carteles, muchas gracias, de verdad, lo hacemos con el corazón y lo seguiremos haciendo y que suene la rumba, donde quiera que esté el alfa latino, ahí va a estar y lo vamos a hacer con el mismo gusto de siempre. Ya para despedirnos, ¿cuáles son tus frases que te caracterizan, mi Cris? ¿Cuál es acá el fraseo en el micro? Música maestro, que baile bonito la gente, que se luzca la iluminación ingeniero y una frase muy importante, Don Mario, lo volvimos a hacer una vez más. Pues ahí está, ahí está con esos bonitos brazos, nos vamos a despedir, disfrútenlas, disfrútenlas en los bailes. Así que bueno amigos, mi nombre fue Luis Castillo, el buen Cris, carnal, déjame darte un abrazo, chingala, neta, me da gusto conocer cabrones así como tú, llenos de buena energía y de buena vibra. No les decimos más, estamos muy contentos de haberlos saludado, espero que les haya gustado muchísimo esta gran, gran, gran historia en la cajita de comentarios, déjenos cuál fue su parte favorita, qué les gustó, qué les incentivó sobre todo y bueno pues aquí está un vivo ejemplo de que si se quiere, se puede. Así que siéntanlo con el corazón y echarle ganas con esa buena vibra. Nos vemos, nos vemos en un siguiente reportaje. Sale bye. H H H H H H H Gracias por ver el video.